La muerte de Mateo Pereira, nieto del periodista Mario Pereira, causó profundo dolor en el ambiente político y periodístico. El sábado 19 de enero, el cuerpo del joven fue encontrado sin vida en su casa de valle escondido. Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento del estudiante de periodismo que tenía 21 años. Su abuelo, Mario Pereira, es un renombrado periodista de Córdoba que trabaja en Cadena 3, emisora de la cual es director artístico. Según las encuestas, el comunicador está considerado uno de los líderes de opinión de la provincia y desde hace 30 años conduce el programa Radial Juntos. El presidente Mauricio Macri le envió sus condolencias al periodista. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, quiero mandarle un muy fuerte abrazo a Mario Pereira por la pérdida de su nieto y acompañar también en este momento tan doloroso a toda su familia, tuiteó. Mario Pereira ya había sufrido la muerte de su hijo Mariano, el padre de Mateo, en diciembre de 2012. Ahora la pérdida de Mateo provocó una innumerable cantidad de mensajes de todo el arco político por las redes sociales. Entre quienes expresaron sus condolencias al periodista se destacan el gobernador de Córdoba, Juan S. Chiaretti, el intendente Ramón Mestre. También se solidarizaron el ex intendente y ex embajador Luis Juez, el diputado nacional y ex árbitro de fútbol Héctor Valdasi, los integrantes de Cadena 3 y el popular cantante Juan Carlos Lamona. Quiero mandarle mi más sentido pésame a Mario Pereira y toda su familia en este momento tan difícil por la muerte de su nieto Mateo. QEPD, Lamona Jiménez, arroba Cemejo Oficial, Januari 20, 2019 Acompañamos en el dolor a la familia de Mario Pereira por el fallecimiento de su nieto Mateo y elevamos una oración que fortalezca. A todos los integrantes de Cadena 3 Argentina, Talleres, arroba Catalleres de Exba, Januari 20, 2019 Mis más sentidos pésame a Mario Pereira y a toda arroba Cadena 3 com Falleció el nieto del conductor Seguramente la emisora dará más detalles. Dejemos que ellos trabajen e informen. Pablo Laius, arroba Pablo Laius, Januari 19, 2019 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!